¡Ey, cumbia! No te lo prestaré Pues esta tarde en el parque se ha caído Y estos tres días herido lo tendré El chango está herido, el chango está herido El chango de Martita no sé qué voy a hacer El chango está herido, el chango está herido El chango de Martita no sé qué voy a hacer ¡Dedicada para todos los clubes de Paraíso Tropical! Oye Martita préstame tu changuito Para llevarlo esta tarde a pasear Y de pasada le compro un platanito Para que el chango se deje acariciar Ella contesta triste y muy afligida Ahora el changuito no te lo prestaré Pues esta tarde en el parque se ha caído Y estos tres días herido lo tendré El chango está herido, el chango está herido El chango de Martita no sé qué voy a hacer El chango está herido, el chango está herido El chango de Martita no sé qué voy a hacer ¡No! 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 Gracias por ver el video